Padres de familia de la escuela primaria Juan Escutia de la colonia Solidaridad en la agencia de Santa Rosa Pansacola denunciaron un fraude de más de 51 mil pesos, supuestamente desviado por la anterior administración del comité que presidía Liudmila Caballero Guzmán, excandidata diputada del partido Renovación Social. El detalle de esto ahorita que hemos acarriado desde el mes de octubre, que fue el cambio de comité, había muchas inconformidades por parte de todos los padres de familia por el corte de caja que la señora Guadalupe Roblero Zunum dio y la señora Liudmila Caballero Guzmán, que en ese momento era la presidenta de acá del comité de padres de familia. Nuestra inconformidad era porque nosotros desde el mes de abril del año pasado se le había solicitado una reunión en la cual se negaban a darnosla. Ahorita, la vez pasada que se hizo la reunión no se presentaron en la auditoría que se hizo y nosotros en el saldo que arrojamos es de 51 mil, 51 mil, como 51 mil 500 pesos o 305 pesos, el cual ninguna del comité se dignó, las responsables que era la presidenta y tesorera de esta escuela no se presentaron a rendir cuentas, se les volvió a llamar, se han puesto en una situación muy difícil, que nos dicen que lo llevemos a lo legal, porque ahí saldríamos perdiendo. Ahorita la señora se niega, llamó a sus compañeras, dijo que no firmaba nada porque no estaba nadie más de sus compañeras, pero el problema es que ahorita en las puertas está la policía que quiere que la teníamos secuestrada y no es el caso así, ni terminaba la reunión y ya estaba la policía ahí que quería entrar porque la teníamos secuestrada. En Asamblea General, los padres de familia denunciaron a la expresidenta del comité de padres de familia de dicho plantel durante el periodo 2016-2017 y aseguraron que este dinero es parte de las cuotas que cada padre ha dado para atender las carencias que mantiene esta escuela, ya que no recibe ninguna aportación de recurso por parte de las autoridades educativas. Yo renuncié en noviembre del 2016, si no me equivoco, ¿por qué? Porque yo veía el mal manejo de la escuela, porque yo estaba, a mí me nombraron junto con ellos, yo fui vicepresidenta y renuncié por este tal motivo. Es por ello que han pedido a esta persona del anterior comité que compruebe ese recurso, ya que a través de una auditoría que realizaron detectaron irregularidades, entre ellas alteración de notas y lo peor del caso, denunciaron que la parte acusada se escuda de tener influencias dentro del gobierno del estado para que ellos no puedan proceder jurídicamente. Y es que los padres de familia aseguran que le han dado plazos para que rinda cuentas y compruebe los dineros que tuvo en manos por ingresos, derivado de las constantes cooperaciones que pedía y de las cuales nunca tuvo respuesta. Con mucho sacrificio nos ganamos 100 pesos, 200 pesos por día para venir a pagar nuestras cotas aquí en la escuela. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros hijos y no puede ser que otra persona, porque ve el bonche de dinero de la escuela, lo pueda gastar fácilmente. No, no estamos de acuerdo que lo paguen. Por el momento los padres se reservan el derecho de proceder penalmente por abuso de confianza y fraude al comité y a niños de escasos recursos que con esfuerzo realizan las cooperaciones. Pero no es justo que gente sin escrúpulos se los robe para beneficio personal, señalaron. La señora se va, se ríe en nuestra cara y se burla de nosotros. Ella está consciente del dinero, ella dice que ella no se puede hacer responsable de cómo manejaron el dinero a sus compañeras cuando ella es la tesorera. La principal responsabilidad es de ella de haber cuidado el dinero y no lo hizo. Y aquí nos dice que no va a pagar, que no va a firmar. Se va hasta allá, se sienta aquí en frente, atrás, se ríe, se ríe. Ya hemos estado reuniones tras reuniones donde ellas se ponen de acuerdo, no vienen, no asisten y nosotros como padres de familia estamos cansados de que nuestro propio dinero no pueda regresar a las instalaciones. Aquí con los temblores la cancha se nos está yendo, tenemos baños que no sirven, tenemos muchos gastos y la señora se niega. Ahora se escuda de que las demandas no proceden ya que ella es licenciada y que conoce las leyes. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Damon Sánchez, MVM Televisión.